Una vez y otra vez, para producciones, producir, ¿qué vas a decir? Dos mujeres un camino, dos mujeres compartiendo mi caricia, mi amor Son las venas que me van, en el fondo de mi palma Dime Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres un camino? Dos mujeres un camino Dime Dios, ¿por cuál decirlo? Que la tarde, que la tarde, como al mundo necesito Que ni mi sin mi destino, dos mujeres un camino Qué difícil, qué difícil mi destino Si aún no la tengo, te extraño a la otra Las dos son mis lindas Chiquita linda Dos mujeres un camino Dime Dios, ¿por cuál decirlo? Que la tarde, que la tarde, como al mundo necesito Que ni mi sin mi destino, dos mujeres un camino Amar a uno, fatalina Amar a dos, casualidad Amar a tres, comunidad Amar a cuatro, felicidad Amar a uno, fatalina Amar a dos, casualidad Amar a tres, comunidad Amar a cuatro, felicidad Y ahora, ¿qué vas a decir? ¡Echa! ¡Echa! ¡Oterramos! ¡No te has dicho! ¡Empurno! ¡Baila, baila! ¡Rocío! ¡Lupe Velasco! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Una más! ¡Ropa! ¡No más! ¡No más! ¡P título! ¡No! Gracias por ver el video